Hoy estoy aquí apoyando una vez más al proceso de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías y en apoyo a nuestro presidente Maduro, ya que él sigue esos grandes legados que dejó nuestro comandante Chávez. Hago un llamado a todos y todas para que salgan a votar el 6 de diciembre porque es importante apoyar a nuestros candidatos. Es de recordar que si la asamblea llegarían a agarrar a la oposición, estaríamos perdiendo todo. Salgamos todos a votar el 6 de diciembre, eso sería la victoria perfecta. Porque aquí cada latido cuenta. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.